Hola amigos, en el Miniceta Channel de hoy os voy a enseñar una novedad que hemos recibido. La hemos recibido hoy mismo. Se trata de esta pequeña placa electrónica, os la acercaré y luego la veréis de cerca, no os preocupéis. A muchos de vosotros os sonará. Esto es una electrónica de Miniceta, pero es un nuevo modelo. Lo ha fabricado PN Racing y se trata de una electrónica de Miniceta que funciona con emisoras Spectrum. Con el sistema que utiliza Spectrum, el DSM-2, podremos utilizar esta electrónica y llevarlos Miniceta. Se trata de sustituir la electrónica original por esta. Si os acercáis la veréis más de cerca. Aquí podéis ver la electrónica de cerca. Es incluso, parece más pequeña que la electrónica normal. La electrónica habitual de un Miniceta que funciona con el sistema SF. Podéis ver aquí el cable positivo y el cable negativo que tendremos que soldar al chasis para sacar la corriente de él. Podéis ver también los dos cablecillos que van al interruptor. Podéis ver aquí el botón para sincronizar con las emisoras. Es este pequeño botón de aquí. No sé si se aprecia bien. Se aprecia también el cable de antena, que es este que sale por aquí. Y los dos conectores. Este conector de 4 pins, que es el que utilizaríamos para conectar la electrónica al ordenador, o para utilizarlo como toma de corriente. Y este otro conector de 3 pins, que simplemente es un tercer canal. O sea que esta electrónica es de 3 canales. Podéis ver el sistema de FETs, que son estos dos FETs de aquí, igual que los dos FETs que hay debajo. Por lo tanto, ya os podemos avanzar que esta electrónica lleva 2 más 2 FETs. Puede aguantar perfectamente un motor de 32 vueltas de PN Racing, que es el más potente que tiene este fabricante, sin problemas. Y también nos advierte el fabricante de que este motor no está preparado para... Perdona, este motor. Esta electrónica no está preparada para baterías de lipo. Ha de ir alimentada con baterías de níquel-metal-hidruro. Os enseño mientras también el manual. El manual viene en inglés. Básicamente, pues se explica esto que os he estado contando yo ahora. Es compatible con el sistema DSM-2, baterías de lipo... Nos indican también, esto os lo voy a enseñar sobre la electrónica, en el caso de que quisiéramos suprimir el interruptor, si queremos quitar esta pieza y que la electrónica se ponga en marcha en el momento que ponemos las baterías dentro. A veces para competición hay gente que lo hace. Nos recomiendan que no echemos una gota de soldadura aquí para unir estos dos cables, sino que lo hagamos por debajo. Aprovechando que aquí ya hay la soldadura, simplemente hacemos un puente, saltamos con una gotita de estaño, unimos estas dos patillas de aquí y la placa quedará sin soldaduras por aquí encima y no habrá líos con el positivo de que la liáramos parda. Otra cuestión importante de esta electrónica es cuando la montemos en un MR02, porque esta la podemos montar en un MR03, en un MR02, en un MR03 Sports... Pues bien, cuando la montemos en un MR02, hemos de abrir la tapa de plástico que cierra la electrónica, con un cúter, con alguna herramienta, hacerle un agujero para que sobresalga el conector que os he enseñado de tres pines, este de tercer canal, porque si no, no tapará bien la electrónica. En el manual nos viene, pues, lo podéis ver aquí, esta pequeña tabla en la que nos indican qué cables tenemos que utilizar porque, como veis, en la electrónica todos los cables que van al potenciómetro de motor y al motor de dirección no vienen soldados. O sea que esta electrónica no es montar y jugar. Hay que tener un soldador fino, hay que tener un poco de pericia porque nos tocará desoldar o utilizar los que ya tengamos sueltos el motorcito de dirección, tanto si es de un MR03 como si es de un MR02, soldarlo en los puntos que nos indican aquí y los tres cables que van al potenciómetro de dirección, soldarlos también en los puntos que nos dicen para cada modelo de coche que hay una ligera diferencia. Esto es lo que se refiere al montaje para instalar la electrónica en el chasis. Y, finalmente, explicaros lo siguiente. Sabéis que las electrónicas de Kiosho se pueden programar, se pueden ajustar a través del ordenador. Esta también. Y utiliza los mismos dispositivos. O bien el sistema ICS de Kiosho, que es el primero que salió, el USB. O bien el de Kaopropo, que salió después y es algo más barato y es más rápido a la hora de emitir datos. O bien el sistema Bluetooth que ha sacado PN Racing, que también lo tenemos disponible. Es una pequeña electrónica que se conecta directamente al coche, emite por Bluetooth y o bien en el ordenador portátil que tenga conexión vía Bluetooth, o bien en un smartphone previo a descargarse la aplicación para Android de esta placa, podemos corregirla a través del ordenador. En la web de PN Racing hay el software para instalar la aplicación en el ordenador y corregir los parámetros de esta. Pues bueno, la potencia de marcha adelante, la potencia de marcha atrás, la potencia de freno. También podemos tocar inercia o el drag brake. El freno motor también lo podemos ajustar en diferentes valores para tener más o menos tacto de drag brake. Bien, esta es la electrónica y ya hay una posibilidad más. Ya los Mini Zeta no están restringidos a una electrónica de sistema ASF fabricada por Kaopropo. Ahora el mismo Kiosho saca las electrónicas Mini Zeta AMR03 Sport, que son más simples y van con otro sistema. Y ahora PN Racing lo ha abierto a electrónicas que funcionen con emisoras Spectrum, con lo cual nos podremos encontrar en una carrera, si está permitido por reglamento, pues un Mini Zeta ASF funcionando con Kaopropo y a lo mejor al lado el mismo chasis, mismo coche, misma carrocería, todo igual pero con una electrónica y teledirigido por una emisora Spectrum. Otra novedad, otro avance para el Mini Zeta. Esta ya la tenemos disponible, la podéis consultar en la web. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, dadle al me gusta ahora mismo. No os esperéis, dadle al me gusta. También os pido que me hagáis llegar comentarios. Si os ha surgido alguna duda, si queréis averiguar alguna cosa que no hemos dicho, preguntádmela a través del propio canal, de los comentarios. Y suscríbete si no lo estás, sí, sí, tú, tú, el de detrás, sí, suscríbete. Venga, gracias chiquitín.